Una nueva intervención por parte del presidente encargado en este momento de la sesión, el asambleísta César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, al asambleísta Sebastián Palacios, él representa a la provincia de Pichincha. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Sebastián Palacios, asambleísta por Pichincha, por el Movimiento Suma. Esta sería la intervención número 37 en lo que va de este primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Estamos en el desarrollo de la sesión del Pleno 666 bajo la modalidad virtual. Está ya allí el asambleísta Sebastián Palacios. Prepara su equipo y escuchamos esta intervención. Todo está a punto para poder escuchar estas observaciones del legislador Sebastián Palacios. Gracias, tenía un problema con la conexión. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Un abrazo a todos. Esta crisis nos ha pegado duro y es lógico sentirnos golpeados. En estos días seguramente todos hemos tenido episodios de angustia, de ansiedad y sentidumbre. Lo fácil sería quedarnos con esos sentimientos negativos. Pero si algo nos caracteriza a los ecuatorianos es que nunca, nunca nos rendimos. La luchamos, le metemos nieque, arrimamos el hombro y nos levantamos de cualquier caída. Somos resilientes. Las crisis traen muchas cosas malas, es cierto, pero yo prefiero verlo desde el lado positivo. Las crisis también traen oportunidades. Y es desde ahí que yo quiero enfocar esta intervención. Desde la oportunidad que tenemos como asambleístas de redactar y aprobar una ley que precisamente nos ayude a levantarnos y que nos dé esas respuestas que estamos buscando. Colegas, si es que algo puede hacer la asamblea en esta crisis no es aprobar resoluciones o recibir comparecencias o sacar listados, como lo han dicho algunos asambleístas. Es darle al país una ley que sirva. Y para eso estamos aquí, para ajustar el proyecto enviado por el gobierno, para mejorarlo y obviamente para presentar ideas nuevas que puedan ser incorporadas y de esa forma complementarlo. Si somos responsables, sensatos y empáticos, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Situaciones extraordinarias necesitan medidas extraordinarias. Por eso hace varios días presenté a la Comisión de Desarrollo Económico cuatro propuestas para que puedan ser tomadas en cuenta en este proyecto. Y hoy quiero volverle a insistir al presidente de la Comisión y al presidente de la Asamblea que sean incluidas. Y les voy a explicar por qué. Les presenté en la Comisión, y hoy lo hago frente a ustedes, una forma de darle oxígeno a las empresas que le están pasando muy mal, que han sido golpeadas por esta crisis sanitaria. Y de esa forma también salvar el empleo en nuestro país. Me refiero al crédito RESPIRA, esta palabra que ahora cobra mucho sentido y que se traduce en una línea de crédito especial, excepcional, que se active temporalmente durante esta crisis. Si bien reconozco que en el artículo 15 del informe de la Comisión se recoge en parte lo que estamos proponiendo en el crédito RESPIRA, debo decir que el artículo no es preciso, no es efectivo. ¿Por qué? Porque no establece un plazo de pago ni tampoco un periodo de gracia. Yo entiendo, y coincido con lo que han dicho algunos asambleístas, que no podemos definir una tasa de interés a través del articulado. ¿De acuerdo? Porque eso obedece a cálculos financieros, operativos. Pero si es que no ponemos un plazo de pago y no ponemos un periodo de gracia, que más adelante voy a explicar la importancia de esto, esto quedaría, este artículo quedaría en el aire y terminaría siendo letra muerta. Les voy a contar algunas características del crédito RESPIRA para que ustedes la conozcan. Lo primero, ¿a quién debe estar enfocado? A todas las empresas que han sido golpeadas por el coronavirus. Estamos pensando en el dueño de la tienda, del micromercado, en la dueña del restaurante. También estamos pensando en algunas empresas grandes. Pensamos en los emprendedores. Y les cuento que he conversado con algunos de ellos y me dicen, Sebas, voy a quebrar, no tengo plata para pagar a mis trabajadores, no llego al fin de mes. Imagínense, todos sus sueños caídos porque no están produciendo, no tienen ingresos y por lo tanto no pueden sostenerse. Pero sobre todo sostener a esas 2, 5, 20, 50 personas que trabajan para ellos. Las empresas que dan oxígeno, que dan empleo, perdón, necesitan este oxígeno del que les estoy hablando. RESPIRA, como le hemos llamado a este crédito, apunta a que los bancos puedan dar créditos a una tasa de interés de máximo el 5%. Tomemos en cuenta lo que pasó en Perú. Allá hablan del 3, 4%. Bueno, decimos máximo el 5%, con un año de periodo de gracia y 36 meses plazo para pagar. ¿Por qué es importante este año de periodo de gracia que estamos planteando? Primero porque les damos el oxígeno a las empresas, ¿no es cierto?, para que empiecen a pagar después de un año cuando las cosas empiecen a mejorar. Pero también porque le damos oxígeno al gobierno. Con este periodo de gracia, el gobierno no tiene la obligación de fondear, valga la redundancia, ese fondo de garantía inmediatamente, sino que tendrá un año para irle fondeando y con eso garantizamos la sostenibilidad de este crédito. Planteamos también que el garante del crédito sea el Estado y con eso reducimos el riesgo que asume el sistema financiero. Miren, qué interesante. Empresarios, banca, gobierno, unidos para salvar los empleos de los ecuatorianos. Pero dejemos a las empresas y el empleo por un segundo. Todos hemos hablado de empleo, definitivamente tenemos que hacerlo. Yo he presentado estas propuestas que son importantes, pero quiero que nos enfoquemos ahora en la educación, herramienta clave de desarrollo. Bueno, durante esta crisis no nos podemos olvidar de los niños y jóvenes que han dejado de estudiar. Por eso propuse, y lo vuelvo a hacer, que se entreguen estímulos, incentivos a las empresas que brinden el servicio de Internet y que desarrollen plataformas digitales en zonas alejadas de los centros urbanos, en comunas, en parroquias rurales. Está bien hablar de educación virtual, está bien hablar de teletrabajo, pero cuando sabemos que solamente el 37% de los hogares tienen acceso a Internet y que 3 millones de jóvenes no han podido estudiar virtualmente, nos obliga a no solo hablar de eso, sino a tomar decisiones. La tercera propuesta que les planteo nos involucra a todos. Estoy seguro que no soy el único que he recibido denuncias del aumento de precio del tomate, de la cebolla, alimentos que consumimos todos los días. Yo he recibido varias y es indignante. Por eso considero indispensable que a través de esta ley evitemos que haya especulación y sobreprecio en estos productos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, poniendo una disposición para que el gobierno nacional fije momentáneamente los precios máximos de los productos de la canasta básica familiar. Y obviamente que las entidades de control se aseguren que se cumpla con esta política. Esto lo hizo Argentina y creo que lo podemos hacer nosotros también. La crisis trae oportunidades, sí, pero jamás aprovechándose de la gente. Finalmente, la cuarta propuesta se refiere a un crédito especial enfocado en la transformación tecnológica de las empresas. Esto es para renovar equipos, productos, procesos y servicios y que de esa forma las empresas se puedan ir ajustando a esta nueva normalidad que se viene post-coronavirus. Por el tiempo enviaré el detalle de esta propuesta y obviamente las anteriores y además algunas observaciones que tengo a los artículos del informe de la Comisión por oficio inmediatamente. Colegas, como vemos, este es un momento en el que todos tenemos que sumar con ideas y traducirlas de la mejor manera en esta ley. Son días decisivos para el país. La situación es crítica para todos. Hay mucho en juego. Vidas, familias enteras que no tienen que comer, que han perdido a sus seres queridos. Otras que mañana se quedarán sin trabajo. Emprendimientos, empresas que fueron creadas con este esfuerzo que nos caracteriza a los ecuatorianos y que ahora están al borde de la quiebra. Seamos empáticos. Al tomar decisiones pensemos en todos ellos. No desperdiciemos, colegas, no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de armar una ley que les dé el impulso y las respuestas a esos problemas que están atravesando. Decir que la ley nos hará salir de la crisis es mentira, pero al menos nos ayudará a sobrellevarla. Un abrazo y muchas gracias. Esa era la intervención del asambleísta Sebastián Palacios, representante de la provincia de Pichincha, por suma. Ha pedido tomar decisiones por parte de la Asamblea Nacional.